Bueno, para que no lo sepa, mi equipo en Inglaterra, la Premier, aunque no la sigo mucho, yo no te lo voy a negar, es el Arsenal. Entonces, estoy muy contento porque los amigos de CotoFans me han mandado esta camiseta del Arsenal en Play Inversion, que está brutal. Si quieres conseguirla, quedate al final del vídeo, que te lo voy a explicar. Y antes de comenzar, si no has visto esta camiseta, pues está bien, te dejaré la tarjetita del vídeo. Y si quieres que CotoFans me mande más camisetas, pues es importante que dejes un like, que te suscribas al canal, que actives la campanita. Ponme en comentarios qué camiseta te gusta más, esta del PSG o esta que vamos a analizar ahora, que ahora es que sí, comenzamos. Bueno, pues aquí la tenemos, es brutal la camiseta, en Play Inversion siempre digo que son mejores, como ya sabéis es falsa, pero está muy bien conseguida. Si la comparamos, esta Play Inversion, con una Play Inversion original de 120 o 140€, se va a notar la diferencia, ¿vale? O sea, se va a notar la diferencia, pero por el precio que pagamos creo que está muy bien y siempre recomiendo más las Play Inversion que las Fan. Como estáis viendo, quedan más apretadas al cuerpo, y os quedan un poco, este es súper fuerte, esto es una talla M, pero si yo estuviese un poquito más fuerte o pesase un poquito más de lo que debo pesar, pues igual sí que me quedaría más ceñidita, que es lo que es. Muchos me preguntáis si es mejor comprar una talla más, yo en todas las camisetas uso una talla M, y en todas las camisetas, sea de fútbol, sea de lo que sea, compro una talla M. Vosotros ya veréis, yo lo que os digo, y veis cómo me queda. El caso es que la camiseta está brutal, vamos a pasar ya a analizarla en cuanto al diseño, aquí lo que importa es Adidas, y creo que ha hecho un diseño bastante guay, con estas líneas así, estas cruces, que queda bastante guapo, la verdad, queda bien, queda bien. Y tiene que ver porque era como la parte de un escudo de una A, que el Arsenal utilizó como escudo, propiamente dicho, en los años 30 y 40 del pasado siglo. Entonces, pues han adaptado eso a una especie de líneas por aquí, a mí me flipa, o sea, creo que queda brutal, y creo que es una camiseta muy muy chula. Ya sabéis que a medidas no me gusta mucho, pero los dos diseños que lleva con el Arsenal, me están gustando un montón, y como les digo, está genial. Y en cuanto a material, pues ya lo hemos hablado, o sea, está genial, es una típica player de Adidas, y la verdad es que los chinos lo hacen genial. Vamos a analizarla punto por punto, me encanta siempre el escudo del Arsenal en Player Versión, está brutal, con el relieve con todo, como siempre nos callamos y... Oímos ahí un poquito lo que es el sonidito, de que eso, tiene relieve, está genial, también lo tiene la Adidas, que está bastante bien, os voy a decir lo mismo, si lo comparamos con la original, lo mismo, el tracking, la diferencia que hay entre la A y la D, es milímetros mejor la original, evidentemente, pero está bastante bien. Y luego también la publicidad está bien, esto siempre suele estar bien, en la pagatina, aquí nunca me he encontrado ningún problema. Vamos a la parte de abajo, en la parte izquierda encontramos el GATRDI, que es la tecnología que utiliza Adidas para hacer las camisetas Player Versión, es decir, versión jugador, aunque sea falsa, pues lo tiene, y también tiene la autenticidad, en este caso, 20, 21 autenticidad de Adidas, que es lo mismo, aunque sea falsa, los chinos siempre ponen la etiqueta. Vamos al cuello, es un cuello súper básico, un cuello redondo en blanco, no tiene más, pero creo que queda muy bien con el rojo. Y sin más, no es el más estético del mundo, pero cumple su función, y a mí me gusta bastante este tipo de cuellos. Luego las mangas, me gustan también bastante en blanco, se nota además las líneas de que es una Player Versión, y luego fijaos en el puño de la pretina, que es verdad que es bastante grande, pero sí que tiene el final en rojo, en blanco, y en un rojo granate mucho más oscuro, y queda muy bien. No lo había comentado, pero en el costado encontramos las rayas de Adidas, tanto en la izquierda como en la derecha, y son rayas o líneas, en este caso son pegatinas, no son cosidas, porque lo que os digo, en la Player Versión, cuanto menos pese la camiseta, mejor. Nos vamos ahora a la manga izquierda, tampoco encontramos nada, ¿vale? Los amigos de Gotofans me la han mandado sin parches, es un poco pena, pero bueno, ya sabéis que los parches en páginas chinas suelen venir igual. Y vamos a ir a la parte de atrás, pero antes, oye, deja tu like, ¿no? Suscríbete al canal, activa la campanita, ¿no? Un poquito. Venga, vámonos a la parte de atrás. Vámonos a la parte de atrás, tampoco tenemos nombre y número, lo que sí tenemos aquí es un trazo blanco, que no sé por qué Adidas suele hacer. Me trae aquí esto así como en blanco, no me gusta mucho, hubiese preferido todo en rojo. Y lo que sí vemos en su máxima esplendor es este gráfico que os comentaba con el antiguo escudo del Arsenal, que queda muy bien. Y fijaos aquí lo bonito que queda el cañón con un hexágono, queda brutal. O sea, me gusta un montón cómo queda y la verdad es que me gustaría que, de hecho creo que el año que viene seguramente lo veamos, que el escudo del Arsenal, ¿no? En lugar de ser, por cierto, veis aquí la pagatina, en lugar de ser este escudo que sea solo el cañón. Creo que el año que viene la segunda equipación lo vamos a ver, ya lo dijimos en el vídeo de filtraciones que os dejo por aquí. Sin nombre y sin número es una pena, pero bueno, aún así, pues la tenemos aquí, la podéis analizar y si tú quieres conseguirla, quédate, porque ahora mismo te lo voy a explicar. Bueno, la verdad es que el precio de la camiseta de Gotofans está genial. Son 15 dólares la player version, eso sí, sin parches y sin nombre y sin número, pero aún así creo que está bastante bien. El envío con ePacket y con China Post es totalmente gratuito. Como siempre os digo, yo suelo comprar con ePacket de dos a cinco semanas, más o menos, dos semanas, un mes y medio. A mí me ha tardado más o menos tres semanas, un mes creo que fue, así que está bastante, bastante bien. Bien, y luego vais a tener toda la información en la descripción y si me acuerdo, en el comentario fijado. Tanto el Instagram, creo que es un WhatsApp que tienen y link a la propia página, así que todo lo que queráis les podéis preguntar. A España el envío sí que llega, resto de países, por favor, chicos, tenéis que preguntar, no he conseguido que me lo digan, así que nada. Y el tema del método de pago, igual, tendréis que verlo. Pero bueno, creo que los pasos son bastante intuitivos. Al final, si sigues mi canal, seguramente hayas visto varias páginas chinas, más o menos son todas parecidas en cuanto al pago. Y la verdad es que, como digo, KotoFans está bastante bien, la recomiendo. Yo, igual, de vez en cuando, sí que me animo a comprar, porque creo que tiene bastante buenos precios, sobre todo si no metes parches ni nada. El envío es totalmente gratis, así que bastante, bastante recomendado. Y también he recomendado, pues que si no lo estás, te suscribas por aquí al canal. Aquí te voy a dejar el vídeo a la camiseta del PSG que tengo por aquí, por si no lo has visto, para que sigas viendo la calidad de la página. Y nada, también puedes seguirme en mi Instagram, donde subo contenido exclusivo. Activa la campanita y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.